Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0481, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0481 se refiere a una falla en el circuito de control del ventilador de enfriamiento 2. Síntomas del código P0481. 1. Activación de la luz de verificación del motor, check engine. 2. Aumento de la temperatura del motor. 3. Rendimiento deficiente del sistema de enfriamiento. 4. El ventilador de enfriamiento no se enciende o no funciona correctamente. Causas del código P0481. 1. Fusible quemado o relé defectuoso en el circuito del ventilador de enfriamiento. 2. Conexión eléctrica suelta o dañada en el circuito del ventilador de enfriamiento. 3. Motor del ventilador de enfriamiento defectuoso. 4. Problemas en el módulo de control del motor, SM, o la unidad de control electrónico, ECU. Soluciones del código P0481. 1. Verificar y reemplazar cualquier fusible quemado o relé defectuoso en el circuito del ventilador de enfriamiento. 2. Inspeccionar y reparar cualquier conexión eléctrica suelta o dañada en el circuito del ventilador de enfriamiento. 3. Probar el motor del ventilador de enfriamiento para verificar su funcionamiento correcto y reemplazarlo si es necesario. 4. Realizar pruebas en el módulo de control del motor, SM, o la unidad de control electrónico, ECU, para detectar posibles problemas en el circuito de control del ventilador de enfriamiento. 5. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. 5. Gracias por ver el video.